Música Revisamos los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Es decir, nos dan un ángulo llano. Veamos en el gráfico el ángulo alfa y el ángulo beta. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 180 grados. Tenemos ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Tenemos la recta L1, la recta L2 son paralelas, cortadas por una secante. Ubicamos el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Repasamos lo siguiente. El ángulo 1 tiene la misma medida que el ángulo 3 porque son ángulos opuestos por el vértice. El ángulo 2 tiene la misma medida que el ángulo 4 porque también son ángulos opuestos por el vértice. De igual modo, el ángulo 5 tiene la misma medida que el ángulo 7. El ángulo 8 tiene la misma medida que el ángulo 6 por ser ángulos opuestos por el vértice. Luego también podemos afirmar, por ejemplo, que la medida del ángulo 1 más el ángulo 4 nos va a dar 180 grados. La medida del ángulo 5 más el ángulo 8 también nos da 180 grados. Es decir, son ángulos suplementarios. Podemos encontrar más ángulos suplementarios. Por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 3 son suplementarios. El ángulo 6 y el ángulo 7 también son suplementarios. Aquí hay otro. El ángulo 1 con el ángulo 2 son suplementarios. El ángulo 4 con el ángulo 3 son suplementarios. Los ángulos 6 y 5 son suplementarios. Los ángulos 8 y 7 son suplementarios. También podemos afirmar que el ángulo 1 tiene la misma medida que el ángulo 5. El ángulo 4 tiene la misma medida que el ángulo 8. El ángulo 2 tiene la misma medida que el ángulo 6. El ángulo 3 tiene la misma medida que el ángulo 7. Ahora vamos a estudiar los nombres que le pusieron los matemáticos a las dos rectas paralelas cortadas por una secante. A ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, tienen la misma medida. En este caso, por ejemplo, el ángulo 1 es congruente al ángulo 5. El ángulo 2 es congruente al ángulo 6. El ángulo 3 es congruente al ángulo 7. Y el ángulo 4 es congruente al ángulo 8. Veamos ahora los ángulos alternos. Los ángulos alternos también tienen la misma medida. Tenemos los ángulos alternos internos. Los ángulos 3 y 5 son congruentes. En el gráfico está decolomorado ambos. Los ángulos 4 y 6 son congruentes. Ahora los ángulos alternos externos. El ángulo 2 es congruente al ángulo 8. Y el ángulo 1 es congruente al ángulo 7. Veamos ahora los ángulos conjugados. La suma de sus medidas es igual a 180 grados. Tenemos ángulos conjugados internos. En este caso, la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5 es igual a 180 grados. La medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 6 es igual a 180 grados. Los ángulos conjugados externos. También su suma va a ser igual a 180 grados, pero son externos. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 8 es igual a 180 grados. La medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 7 es igual a 180 grados. Veamos un ejemplo. En la figura, la recta M es paralela a la recta N. Calcula el valor de X. Tenemos la recta M, la recta N, la secante, un ángulo 4X más 36 grados y el otro ángulo 3X menos 10 grados. Estos ángulos sumados nos dan 180 grados. Es decir, son ángulos conjugados externos. Resolviendo, 4X más 36 grados más 3X menos 10 grados es igual a 180 grados. Resolviendo, 4X más 3X nos da 7X. 36 menos 10 nos da 26, tendríamos 7X más 26 igual a 180 grados. El objetivo es despejar la variable X. Por tanto, más 26 grados debe ser operado con su contrario. Es decir, con menos 26 grados. 26 grados al primer miembro menos 26 grados al segundo miembro. Operando, más 26 menos 26 nos da 0. 180 menos 26 nos da 154. Nos queda 7X igual a 154. Aún no hemos despejado X. 7 está multiplicando. Operamos con su contrario. En este caso, la división. Dividimos al primer miembro entre 7, al segundo miembro también entre 7. Simplificando. 7 entre 7 nos da 1. 154 entre 7 nos da 22. El resultado, X igual a 22 grados.